Está por concluir en próximas fechas la demanda que realizan las familias de la joven que fue asesinada en el interior del bar Carioqui para exigir a esta empresa una indemnización por muerte laboral. El asesor legal de la familia, Daniel Domínguez Povedano, nos comenta al respecto. Sí, te comento, normalmente en este tipo de procedimientos se dividen dos etapas. La primera etapa consiste en acreditar que realmente es un accidente de trabajo y quiénes son los beneficiarios que normalmente son los familiares directos más cercanos a la víctima, ya sea el esposo, los hijos, o en este caso, como ella era soltera y no tenía hijos, el padre de la joven. Este procedimiento ya concluyó, la Junta de Conciliación ya estableció que se trata de un accidente de trabajo y que el beneficiario le corresponde al padre de la joven. Entonces, una vez ya nombrado el beneficiario y una vez ya establecido la existencia de un accidente de trabajo, lo que sigue en este caso es iniciar el procedimiento de reclamo para la parte patronal, lo cual se acaba de iniciar apenas en el transcurso de este mes. Y nosotros consideramos que en un par de meses ya debe estar, debe haber una resolución por parte de la Junta de Conciliación, donde se le condene a pagar a la parte patronal la indemnización correspondiente por una muerte por accidente de trabajo. Señaló lo que podría proceder en caso que el dueño de la empresa se niega a cumplir con los pagos obligatorios. En este caso se le haría el requerimiento de pagos. Si la persona no paga, pues entonces se le embargarían bienes suficientes y necesarios para cumplir las cantidades a las cuales haya sido condenado. E incluso, si no cuentase con bienes, se puede intervenir la caja del negocio. El negocio sería administrado por un interventor, el cual todas las utilidades serían destinadas a una cuenta bancaria hasta cubrir el monto total de la condena. Y ya una vez que se haya cubierto el monto total, se le regresaría, por decirlo así, la administración del negocio. Obviamente, cuando haya una resolución, sí efectivamente puede tramitar un amparo, un amparo directo. Pero al final de cuentas, esto provocaría que además, si quiere, la suspensión tendría que depositar una fianza suficiente para garantizar lo condenado, lo que se conoce como subsistencia. Y en ese sentido, pues es un poquito complicado, porque si no tiene para pagar, pues tampoco va a... o si no quiere pagar, pues tampoco creo que depositaría alguna fianza. Y entonces, en ese caso, lo que se haría sería lo de la intervención de la caja del negocio. Estamos hablando de una cantidad cercana al millón de pesos. Domínguez Povedano manifestó que fue de suma importancia que los familiares no desistan en esta demanda. Exacto, definitivamente. O sea, de hecho, esto se sigue a instancia de parte. Él tiene que haber hecho la denuncia. Como se hizo, se hizo el trámite correspondiente para acreditar que se trata de un accidente de trabajo y que él es el beneficiario conforme a derecho, conforme a la Ley Federal de Trabajo. Todo esto ya se hizo, precisamente porque el padre no lo ha abandonado, ha continuado con el apoyo también de los demás familiares. Y en este caso, pues ya se inició el procedimiento del reclamo. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!